hola hola bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes qué gusto saludarlas deseo que se encuentren todos todos muy bien bueno pues yo por acá también me encuentro muy bien gracias a dios y pues aquí andamos ya entre plantas como pueden ver hoy quiero acomodar todo este espacio este pedacito de aquí quiero acomodarlo darle una acomodadita mejor para que luzcan un poquito mis pelonas mis pelonas dice mi hermana las pelonas un saludo hermana te quiero mucho te mando un fuerte abrazo y bueno pues yo aquí quiero poner las plantas más para adelante porque miren tengo aquí unas que tenía en recuperación y ya está muy bonita y bueno eso por eso quiero acomodarlas quiero meter para el interior de mi casa quiero meter esta y quiero meter esa también quiero acomodar todo bien acomodadito y bueno pues aquí estamos ya listos para empezar nuestro día tengo muchas cosas que hacer tengo que acompañar a maría vacunarse estoy lavando ya saben cómo somos las amas de casa bien trabajadoras y bueno pues aquí andamos tengo que hacer de todo un ratito dedicarle a las plantas un ratito a la a la casa a la familia y bueno pues aquí andamos miren quiero enseñarles también mi hortencia vean qué hermosa está está bien bien sanita bien retoñadita bien nuevecita puede decirse porque bueno pues ustedes vieron que la podé toda y pues así va aquí quiero enseñarles también la otra miren cómo está de bonita también esta si se acuerdan la podé totalmente casi y bueno pues así va quiero enseñarles el rosario ya no lo quiero que voy a decir que no lo quiero a ver si así me prende miren esto es todo lo que tengo del mentado rosario vean ustedes ya me desesperé y bueno pues así van estos son los que me ponen tristes pero bueno veo las que están bonitas y pues también también quiero enseñarles mi arete que miren yo pensé que no iba a retoñar pero si si me está retoñando si se está poniendo bonito y bueno pues eso me me tiene muy muy contenta y bueno pues aquí estamos miren este es un guayabo está súper súper alto bueno pues éste ahorita no florece ahí está acá de este lado tengo ese naranjo está súper lleno de flores este año me dio muchas flores esperemos que también nos dé fruto bueno también ya tengo mi durazno floreciendo ojalá que también nos dé fruto está haciendo mucho mucho viento mucho aire entonces ojalá que no le tumbe por completo la floración y podamos tener fruto este año y bueno pues así van así van mis pelonas bueno ya nos encontramos aquí en el palacio de convenciones estamos en el tercer refuerzo de vacunación y esta vez bueno pues le toca a maría su vacunación y pues aquí estamos ya listos para la vacuna y Gracias por ver el video. 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 Estas macetas que tengo aquí las tengo vacías, por eso las puse ahí. Porque en esas, bueno, pues estaré poniendo plantas que trairé. Y básicamente traeré muy pocas porque la verdad pues no tengo espacio, miren si ustedes pueden ver. Y pues también si las amontono mucho pues yo pienso que no van a lucir. Entonces traeré muy pocas, traeré mis frisantemos que quiero traer, no sé, algunas begonías tuberosas, una begonía conchita, unas dos. Y pues eso es lo que estaré trayendo. Pero sí, miren, así me quedo ya, ya el espacio. Miren, así, ya bien despejado, limpie bien todo ahí. Y ahorita ya nada más anduve dándoles una regadita. Y bueno, pues así están. Quiero enseñarles una clivia que tengo allá al fondo, miren, está hermosa. Pero eso está en la jardinera y donde ya están los árboles. Bueno, pues así, así me quedo. Miren mi cola de borrego, qué hermosa está. Miren, el naranjo está lleno de flor todavía. Lo malo es que está haciendo muchísimo viento, muchísimo aire y bueno, pues a ver qué le queda. También tengo una parra ahí entre el durazno. Este durazno está enorme. Tengo una parra de uva chiquita de la que es para los vinos. Y sí, ahí está mi parra también. Y ya tiene racinitos de urnitas, a ver si les digo nada más que está haciendo muchísimo viento. Entonces espero que sí se le logren algunas. Y pues así está. Y sí, es que mi patio es muy pequeño, entonces no me caben gran cantidad de plantas. Entonces, bueno, pues las macetas que me van quedando, de las que se me van muriendo, pues esas las estaré utilizando. Y pues ya, ya trataré de no amontonar tanto para que no se vea tan amontonado. Y pues así, así van. Miren, estos se me están poniendo muy muy bonitos. Ya está floreciendo. Miren, este es doble y es matizado. Está muy muy bonito. Este también lo podré y pues ahí está todavía no me retoña pena. Le vienen los retoñitos. Y bueno, si no, pues ya tengo otra maceta más para poner nuevas plantas. Este que tengo aquí, definitivamente creo que se murió. Todavía está verde, por eso no lo he quitado. Porque está todavía verdecito. Pero la realidad creo que este sí no. Este también creo que no. Entonces ya tengo aquí otra maceta más. Y aquí pues tengo esta también vacía. Estas plantitas pues nada más son como de una temporadita. Pero me gustan mucho porque es esta. Miren, es esta planta. Me encanta el color. Me gusta muchísimo, muchísimo el color de ella. Aparte de que con ella vienen los colibríes. Y me gusta mucho tenerla. Por eso es que no la he quitado. Pero en sí estaré poniendo también una planta. De este otro lado. Está grande la maceta. Entonces, pues sí. Y ahí la estaré dejando. Y pues así, así van. Ahí van poco a poco. Miren los alcatraces. El alcatraz amarillo. Así va también. Aquí terminó este video. Gracias por acompañarme. Por haber llegado conmigo hasta este punto. Diosito me los bendiga. Y me las bendiga a todos y cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo para todos. Y bueno, espero verlas y verlos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.